Nosotros íbamos a una reunión, ¿a qué? Siempre aclarar esto, a estudiar, no a venir a pelear con docentes, jamás ha sido eso en nuestra ideología. Nosotros estudiamos, ¿por qué? Y lamentablemente, la mayoría de nosotros trabajamos y estudiamos, nos está perjudicando y va a ser a la última hora, ¿qué va a pasar? A la última hora va a decir, tareas, tareas, exámenes, al final todos vamos a estar perjudicados, compañeros, eso es falso, ustedes lo saben muy bien, y los de primer semestre tienen que enterarse o no, compañeros, es la verdad, la promoción lo sabe muy bien, compañeros, y no vamos a quedarnos callados hasta que haya una solución. ¿Por qué tienen miedo? Y dicen, no, solamente hablen los coordinadores o los delegados, ¿por qué no acá en masa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el lío? Queremos escuchar eso, todos tenemos derecho, compañeros, todos tenemos el mismo derecho en el ESFA, así que no tengamos miedo, compañeros, la palabra, nadie nos puede callar, somos estudiantes y no tenemos por qué tener miedo a reclamar nuestros derechos, compañeros, nada más. ¡Queremos estudiar! 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 ¡Vámonos compañeros! Esta es la queja que tienen en este caso los estudiantes del área, perdón, de la especialidad de danza.